Yo hasta aquí llegué jefa, y si no quieres tomar en cuenta esto, discúlpame con todo respeto, ya no es un tema que me interese, espero... Adrián Marcelo pide su salida de la casa de los famosos y es que luego de haberse expuesto por la producción, al mostrar un clip en donde él decía que había una mujer menos para maltratar y que después de esto Gala lo enfrentara, confirmando que era un misógino y que se pasaba con los comentarios que hacía hacia ella y que en todo momento la atacaba, Adrián Marcelo le dijo a la jefa que para él ya había terminado el juego y que a él ya no le interesaba seguir en la competencia, también mencionó que quería hablar con sus representantes para salirse del reality, obviamente como se encontraban todavía durante la gala, la jefa le dijo que cuando la gala terminara, podían pasar al confesionario y ahí hablar sobre ese asunto. Y es que sin duda las cosas se pusieron muy tensas adentro de la casa de los famosos, pues nuevamente Adrián Marcelo se fue con todo contra Gala y volvió nuevamente a sacarle lo de su depresión, sobre los problemas con su mamá y sobre que trabajaba desde chica, también le dijo que no había estudiado actuación y todos estos temas obviamente lo hicieron quedar aún peor, pues en redes sociales la gente está muy molesta, pues es una tras otra la que comete Adrián Marcelo y no se ve que la producción tome cartas en el asunto. Yo hasta aquí llegué jefa, y si no quieres tomar en cuenta esto, discúlpame con todo respeto, ya no es un tema que me interese, espero a mi representante o lo que sea... Claro, todos pueden venir cuando quieran, cuando terminemos la gala. Gracias, estamos en medio de la gala. Sí, solo estoy aclarando que yo no voy a jugar. Muy bien, cuando terminemos la gala aclaramos todo. Qué risa, hasta dónde llegó esto, me había metido para limpiar mi imagen. Eso fue uno o nada. No, pero te dieron chance a ver, pero... No, 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 ya, 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 aquí acabó para mi cara. No, no, ya, 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 ya Gracias por ver el video.